¿Qué opinas sobre el gobierno promueve el aborto a nivel municipal, estatal? ¿Qué opinas sobre el gobierno promueve el aborto? ¿Qué opinas sobre el gobierno promueve el aborto a nivel municipal, estatal? ¿Qué opinas sobre el gobierno promueve el aborto? ¿Qué opinas sobre el gobierno promueve el aborto a nivel municipal, estatal? ¿Qué opinas sobre el aborto a nivel municipal, estatal? ¿Qué opinas sobre el aborto a nivel municipal, estatal? ¿Qué opinas sobre el aborto a nivel municipal, estatal? ¿Qué opinas sobre el aborto a nivel municipal, estatal? ¿Qué opinas sobre el aborto a nivel municipal, estatal? ¿Qué opinas sobre el aborto a nivel municipal, estatal? En el tema de trata, como lo dije, es un problema global, pero principalmente Estados Unidos es el consumidor número uno de sexo con niños. Tristemente, México es el proveedor número uno. Por eso estamos trabajando para que por medio de esfuerzos bilaterales le pongamos fin a esta triste realidad. Pero la cultura de muerte es en todo el mundo, ¿eh? Bueno, me enfocaba como pensando en esto de los abortos, de que también se llevan los órganos a los niños y con esto de la trata. Pero también quisiera hacerte otra pregunta y te dejamos. ¿Qué opinas de que los padres ahora no podamos decidir ni apoyar a nuestros hijos en la sexualidad ni en la cuestión de reproducción? ¿Cómo que no pueden? O sea, bueno, las nuevas leyes que quieren promover de que los niños ahora elijan su sexo. Son leyes perversas, obviamente, pero la mayoría de los padres mexicanos saben que esas leyes no van a operar en cómo educan a sus hijos, ¿no? Algunos de otros padres de familia están cayendo en la trampa, pero la mayoría de los padres de familia de México jamás van a caer en esas mentiras perversas promovidas por organismos internacionales que se quieren meter a la fuerza en todo el mundo, pero ya lo de México, estas ideas mentirosas y perversas de destruir la pureza de los niños, el sueño de los niños y de las niñas. Entonces, aquí tenemos muchos padres en México de familia que no van a permitir eso. La buena noticia es que la mayoría del pueblo mexicano es un pueblo pro vida, pro familia, pro valores y hace más ruido, obviamente, un árbol que cae que un bosque que florece. Esos árboles que caen son estos ruidosos que quieren, de alguna manera, terminar y destruir la familia tradicional mexicana. Eso no lo van a lograr, jamás no lo vamos a permitir, porque somos la mayoría, y la mayoría unida jamás será vencida. Muchísimas gracias, Eduardo. Dios los bendiga. Ánimo. Viva México.